Ayer fui detenido para fines investigativos por disposición de la Fiscal Provincial del Guayas. He rendido mi declaración y seguiré colaborando con las autoridades. Espero que todos los prefectos y los alcaldes tengan el mismo tratamiento y que no se trate de una dedicatoria política. Conmigo hay una diferencia. Yo el día martes, antes de la medida preventiva, presenté una denuncia penal ante la señora Fiscal Provincial del Guayas, doctora Yanina Villagómez. Denuncié posible cometimiento de delitos que afectan la eficiente o correcta administración pública. Esto en referencia no solo a los hechos denunciados por medios digitales, sino también a los 15 contratos de la Prefectura del Guayas relacionados a la emergencia sanitaria. Lo hice porque no soy un ladrón, ni protejo ni solapo ladrones. En la referente denuncia penal, incluyo el establecimiento de responsabilidades de mi círculo familiar cercano, incluyendo a los hijos de mi actual esposa, que responden a los nombres de Andrés Marcelo y Javier Alejandro Vélez Salcos. He hecho lo que no ha hecho ningún otro funcionario público o político en el Ecuador. Mi decisión afecta a una parte de mi familia política, pero lo que no puede afectar es la transparencia del ejercicio de las funciones públicas que ustedes me han encomendado. Soy un hombre de trabajo y acción. Pensé que en esta emergencia sanitaria a un enfermo debía estar presente en los 25 cantones de la provincia del Guayas y no en el escritorio. Que actúen con plena libertad la Fiscalía y Contraloría, así como los jueces respectivos que sancionen y encarcelen a los culpables y que no responsabilicen.